Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, de energía del 10 de abril. La verdad que ayer fue la energía y es para errores. Y la verdad que me quedé con la idea de que había grabado el video y que lo había subido y se ve que no, porque estuve grabando varios videos de las energías según la cosmovisión maya originaria. Y bueno, en ese grabar y grabar me quedé con la idea de que ya había hecho el video del día y que lo había subido y evidentemente no. Bueno, la energía de hoy ya es nojo, es tierra, este es el glifo o el nahual antiguo y tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento, la ciencia. Es una energía que tiene vitalidad, que es de movimiento. La polaridad es occidente, es un elemento físico, ¿sí? Y se dice noj en yucateco y cabán en... Noj en quille y cabán en yucateco. El metal es el acero y la piedra es el azabache. El animal de poder es el pájaro carpintero. Los lugares energéticos que en esta cabán o tierra está más armonizada son los bosques tropicales o los bosques fríos, los lagos, las nubes y las montañas. Y rige el cerebelo y la glándula piñal. Es una energía que tiene que ver con la conciencia, con la inteligencia, con la ciencia, con el conocimiento, con la sabiduría que se adquiere, que adquiere uno a partir del conocimiento. Y habla también de movimientos, terremotos, o sea, los días no pueden haber terremotos. Y es el momento de, digamos, que haya un movimiento y que nos sincronicemos para poder avanzar, para poder evolucionar, para volver a evolucionar también a nivel inteligencia y sabiduría. Y es un día que tiene que ver con la ciencia también. Hoy, si estamos fuera de equilibrio, podemos estar un poco caprichosos, tercos, incluso hasta prepotentes, y sintiéndonos un poco invadidos en nuestro propio espacio. Entonces hay que equilibrar los espacios compartidos con los otros, con los espacios de soledad. Les dije que la energía de este día está más armónica con la piedra de azabache, que en realidad no es una piedra, es como árboles que quedaron, como troncos, que quedaron ahí petrificados y con los años fueron como, se fueron quedando duros, se hicieron como un tipo de piedra, ¿no? Pero no es realmente una piedra. Bueno, se usa muchísimo para conjuros y para mejorar la salud, y es una energía, una gema o piedra que facilita las curaciones, también se emplea para el mantenimiento del flujo de energía, con la finalidad de evitar contraer enfermedades, ¿eh? En la antigüedad de la azabache era, se trituraba y se mezclaba con miel para aliviar dolores de cualquier tipo. Y bueno, para la gente que padece de siática, calambre, artritis y tendinitis, es recomendable que lleves una piedrita de azabache, y también dicen que cuando la mujer está dando a luz, le colocas una piedra de azabache en la mano y ayuda a aliviar los dolores de paro. Este mineral, más que una piedra, es un tranquilizante natural que ayuda a combatir las migrañas y los dolores de cabeza, que no tan intensos, pero también los ayuda a aliviar. Y se aconseja que cuando producen episodios de nervios, de estrés, de ansiedad, ayuda a calmar estas complicaciones. Y si estás pasando momentos difíciles, días difíciles en tu vida, que estás bien motivado, podés portar una piedra de azabache, ponerla encima, por eso yo, las mujeres dentro del colpiño, los hombres en el bolsillo chiquito del pantalón, que nos van a proporcionar estímulos y energía positiva para que continuemos hacia adelante. Así que yo, urgentemente, voy a tener que salir a encontrarme una azabache y ver cómo me lo pongo encima, porque me vendrían muy bien las virtudes de este mineral o esta piedra, como la consideramos. Bueno, que tengan un hermoso domingo, que pasen un buen día, compartan, denle like, suscríbanse al canal y comenten que yo les veo todos los comentarios. Bueno, el que quiera leer más información en el blog, alejandradip.blogspot.com, alejandradip.blogspot.com, pueden ver todo escrito, el blog salió en el día de ayer, no salió el video, perdón, 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 pensé que lo había grabado. Chau, chau, les dejo un beso grande.